Te lo dice la noche Deja que te bese la boca Porque tu amor me provoca Eres mi pasión y mi obsesión Quiero sentir que me acosas Déjate llevar, no lo dudes más Y escapar de la realidad Déjame mostrar que te puedo amar Y que aún puedes volar Porque hace tiempo Estuve buscando Esa parte cadenciosa de tu ser Que se prende al tocarse con mi piel Te propongo esta vez Que te bese tus labios de miel Y volar, y volar Tú y yo, mi amor Y volar, y volar Soñemos sin despertar Y volar, y volar Hacia un cielo de amor Y volar, y volar Un sueño que yo quisiera ser realidad Cumbia Cumbia Déjate llevar Déjate llevar, no lo dudes más Y escapar de la realidad Déjame mostrar que te puedo amar Y que aún puedes volar Porque hace tiempo Estuve buscando Esa parte cadenciosa de tu ser Que se prende al tocarse con mi piel Te propongo esta vez Te propongo esta vez Que te bese tus labios de miel Y volar, y volar Y volar, y volar Tú y yo, mi amor Y volar, y volar Soñemos sin despertar Y volar, y volar Hacia un cielo de amor Y volar, y volar Un sueño que yo quisiera ser realidad Y volar, y volar Tú y yo, mi amor Y volar, y volar Soñemos sin despertar Y volar, y volar Tú y yo, mi amor Y volar, y volar Soñemos sin despertar Y volar, y volar Tú y yo, mi amor Y volar, y volar Soñemos sin despertar